En el Magazine del Oriente, la información con la alcaldesa del municipio de Uvaquia, Aida Liliana Velázquez Pardo, hoy de Plácemes, por la inauguración de esta oficina del Banco Agrario de Colombia. Alcaldesa, bienvenida, muchas gracias por estar en el Magazine del Oriente. Ricardo, muy buenos días de Plácemes, por varios motivos. Hoy en el marco de la celebración del Día del Campesino, pues qué mejor regalo tan oportuno tenerla, el Banco Agrario, acá, con la presencia del presidente, del doctor Francisco, o, pues imagínense, el presidente nacional, nada más ni nada menos, de Plácemes, porque también hacemos el mejor regalo de cumpleaños para la alcaldesa, tener el Banco Agrario era uno de mis sueños, antes de ser alcaldesa, quería ver la oficina del Banco Agrario, porque siento que es la ayuda real al campesino. Entonces, mediante esta apertura y esta celebración, hacemos la articulación con nuestro plan de desarrollo de llegarle a los jóvenes con emprendimiento, en la generación de empleo también que se articula, y, obviamente, decirles que aquí está este gobierno ayudándole y dándole la cara, como siempre lo hemos dicho. Alcaldesa, ¿cuál va a ser la metodología que ustedes van a implementar desde la Administración Municipal para que tantos campesinos, niños, jóvenes, vengan y aprovechen esta oportunidad que hoy está al servicio de los huaquenses? Desde la reglamentación del orden nacional ya nos corresponde regresar a la presencialidad, entonces ya por medio del colegio de Sabanilla, del colegio, pues acá, del Instituto Técnico de Oriente, mediante la articulación de las juntas de acción comunal y de trabajo también con los concejales, nos corresponde hacer unas brigadas por las diferentes veredas y mirar la vocación agrícola, que es más del 80% de huaque, pero ver las partes altas, sabemos todos, que es la papa, la cebolla, la zanahoria, y comenzar a articularnos y asociarnos, logrando con esas asociaciones, pues también traer una propuesta real al Banco Agrario para que él también sea promotor, pues de estas iniciativas que tenemos. Como lo decía mi presidente y este joven, Brian Rincón, esa también es una de las apuestas que tiene el municipio de Huaque, las hierbas aromáticas, entonces lograr también patrocinar todos estos emprendimientos que tienen estos jóvenes nos va a permitir sacar a Huaque adelante. ¿La llegada del Banco Agrario va a que se convierte en un aliciente en medio de esta situación por la que atravesa el país? Claro que sí, en todas estas actividades que nos llevan a la apuesta de la reactivación económica, es una gran oportunidad de nuestro presidente Iván Duque de creer también, de ver a escasos 56 kilómetros de la provincia de Oriente y de la capital mejor, somos despensa de Bogotá, despensa de Villavicencio, esto nos va a permitir fortalecer el campo. De acuerdo, alcaldesa, pues en el Magazine del Oriente, usted lo sabe, tiene un medio de comunicación para expandir, para dar a conocer toda esta información tan importante, bienvenida y el mensaje a la comunidad para que se acerquen, para que desde ahora puedan venir, hagan su solicitud de crédito, abran su cuenta de ahorros para todos los servicios que ofrece hoy el Banco Agrario de Colombia. A todas las personas y clientes del Banco Agrario que estaban yendo a Choachí, a Fómeque, a Achipaque, a Caque, Sabaúne, la invitación es puntual y es fácil, solamente una carta de voluntad donde manifieste la intención de querer traer su crédito a la oficina de UBAC. Hicimos uno de los ejercicios más difíciles, que era poder abrir la oficina, ahora nos corresponde a ustedes y a nosotros, incentivar a todas las personas, a los campesinos, a los productores, a los profesores y a toda clase de emprendimiento que exista en el municipio, sobre todo por el tema ahorita en UBAC, se ha reactivado el tema muchísimo del turismo. Entonces, a todas estas apuestas del turismo, es una obligación y un compromiso con el municipio traer acá y abrir su cuenta o traer sus créditos para el municipio. Alcaldesa, muchas gracias. A ustedes siempre bienvenidos a UBAC. Muchísimas gracias. Es la doctora Aida Liliana Velázquez Pardo, alcaldesa del municipio de UBAC, en el Magazine del Oriente, La Voz de la Región.